¡Aplausos! 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 Si a mí me hubieran criado lejos del cauce del río, sin conocer el rocío ni el arreo del ganado. ¡Aplausos! Si nunca hubieran sangrado las manos trabajadoras de mi madre leñadora y mi padre agricultor. Desconociendo ese amor yo no sería cantora. Si no hubieran alojado bajo la lluvia mi escuela. ¡Aplausos! Si no hubiera habido vela que en casa hubiera alumbrado. Si a mí me hubieran privado del hambre que aún me llora, de una infancia soñadora que mira hacia el porvenir. Sin valorar mi existir, yo no sería cantora. Si de la rosa la espina del patio de la opresión, no clava mi corazón cálido de mi doctrina. Si mi herencia campesina a la injusticia la ignora, si no creyera en la aurora y en la luz del pensamiento. La palabra, el sentimiento, yo no sería cantora. Si me creyera capaz de resaltar por mi voz, si con soberbia feroz me creo la más audaz. Si me pusiera un disfraz para hacerme triunfadora. Si con rima usurpadora le cantara mi parís, olvidando mi raíz. Yo no sería cantora. ... ... ... ... ... Gracias.